si estás evaluando iniciar un negocio de papelería creativa y personalizados te voy a hablar de la cricut joy extra así que aquí te mostraré qué trae cómo configurarla qué puedes hacer con ella y cuál es la diferencia con la cricut joy original hola hola manos creativas soy etna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para emprender y quiero ponerme seria contigo porque al momento de que destapé la caja me llevé una tremenda sorpresa cuando abres la caja te encuentras con la garantía con materiales para iniciar a probar la máquina también trae un marcador trae su cargador y trae esta herramienta que me dejó muy sorprendida honestamente decidí no ver ningún vídeo review sobre la máquina ni siquiera el del lanzamiento o sea si sabía que existía la joy que podía hacerlo de imprimir y cortar porque eso no hubo forma de taparlo durante todo el proceso de lanzamiento sin embargo no quise ver nada 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 para tener las primeras impresiones hice un live donde quienes estuvieron allí compartiendo conmigo se dieron cuenta que no tenía ni idea que era esto incluso está en la caja y no me fijé o sea simplemente yo abrí la caja pero aquí está y dice que eso es un mini wither un mini pelador o sea esto tiene una punta y con esto puedes levantar el vinil adicional también funciona como un mini scraper porque le puedes pasar al vinilo y él se va a adherir o sea que digamos que este es un mini wither y un mini scraper o sea que tienes dos herramientas en una sola y debo ser sincera me gustó incluso luego de que lo utilice se me hizo hasta muy cómodo hacerlo es súper pequeñito o sea que bien por cricut pero mal por cricut porque vino sin tapetes sin embargo yo junto a la máquina pedí dos tapetes compré el de tarjeta y también compré este grande para hacer stickers porque tú sabes que soy fan de los stickers y aprovecho para decirte que si eres fan de los stickers te invito a que mires mis clases online te dejo los detalles en la descripción ahora bien sé que cricut tiene muy buenas ofertas donde te venden la máquina junto con materiales herramientas y tapetes pero porque no incluyeron un tapete en la caja o sea porque no vino aunque sea un tapete en fin déjenme saber en los comentarios a ver si es que yo soy la única que piensa si estoy mal o que ustedes opinan cricut debió de incluir tapetes y o no te leo en los comentarios bien ya sabemos que trae y que no trae ahora vamos a configurarla básicamente esta máquina solamente funciona con bluetooth o sea no se puede conectar como las más grandes que traen un cable que puedes conectar a tu computadora aquí no aquí tienes que conectar la vía bluetooth entonces puedes abrir el programa de cricut design space pero antes debes de configurarla en tu computadora o sea vas a buscar ya sabes tu computadora o celular la parte de bluetooth y vas a conectarla luego que esté ya conectada por esa vía de configuración entonces si puedes encontrarla en el programa de cricut ahora cuando vayas al programa de cricut vas a encontrar que allí en configuración puedes seleccionar la máquina el modelo de la máquina que quieres configurar y luego simplemente le seleccionas ella te va a dar como un número único de serie le das que si aceptar y continúas ella puede ser que realice algún tipo de actualización y listo luego ella te va a hacer un primer corte de prueba donde puedes utilizar uno de los materiales que te colocan para hacer esta primera prueba y hablando de materiales estos son materiales smart ya que cricut recomienda o impulsa al uso de los materiales smart para que no necesites tapete pero uno no siempre quiere utilizar los materiales de cricut y no es por nada malo o sea simplemente en el mercado tenemos más opciones otros materiales y quiero aclarar que si puedes utilizar estos materiales con tu cricut joy pero debes de hacerlo con tapete entonces qué puedes hacer con esta máquina bueno pues puedes cortar vinil adhesivo o textil y ya sabes que puedes cortar utilizando los materiales smart cuando quieras hacerlo sin tapete vas a tener que adaptarte a la marca cricut o lo puedes cortar sobre el tapete utilizando el material que tú quieras ahora algo más que puedes hacer en la joy extra es cortar stickers ya que tiene incluido el lector para la función de imprimir y cortar pero antes de poder hacer esto por primera vez debes calibrar la máquina este proceso de calibración sigue siendo el mismo que las demás máquinas pero es importante que lo hagas para que asegures un buen corte de tus proyectos pero no te preocupes que si no tienes ni idea y quieres saber cómo hacerlo te dejo un vídeo relacionado ahora aquí te muestro cómo ha cortado en una hoja ocho y medio por 11 este tamaño de sticker al bien más es fan de kitty aquí ella también es una jefa del canal así que ya saben denle la bienvenida a un nuevo miembro señores pero ya en serio otra cosa que puedes hacer con la joy extra es cortar tarjetas eso fue una función que vimos cuando sacaron a la cricut joy por primera vez este es un tapete especial que te permite crear tarjetas ellos te venden los kits de tarjeta con los pads cortados los insertos los sobres es un kit completo y pues con el tapete tú puedes hacer tarjetas y pues lo puedes hacer quizás más rápido que cortar todo desde cero pero te limitas quizás a este estilo de tarjeta y para la joy extra simplemente lo que hicieron fue agrandar el tapete para que pueda entrar en la cricut joy más grande entonces cuál es la diferencia entre la cricut joy extra y la cricut joy original pues básicamente el tamaño esa es la primera gran diferencia con la cricut joy puedes cortar 4.5 pulgadas de ancho mientras que con la cricut joy extra puedes cortar 8.5 pulgadas de ancho y la segunda diferencia más importante es que con la cricut joy extra si puedes hacer el imprimir y cortar mientras que con la joy no se puede porque no trae el lector aunque en este canal puedes encontrar un video con un hack para hacerlo pero la verdad es que da mucho dolor de cabeza si tú quieres imprimir y cortar no puedes usar esta máquina tienes que utilizar esta versión de la joy ahora desde mi punto de vista ambas máquinas van a seguir teniendo salida porque no a todo el mundo le interesa imprimir y cortar ni tampoco necesitan algo tan grande además de que esta sigue siendo mi favorita para transportar por el tamaño y pues básicamente es súper cómoda y todo lo que se pueda hacer rápido un nombre cualquier cosita lo puedes personalizar con esta utilizando vinil así que podríamos pensar que si quieres emprender solamente con personalizados de vinil ya sea adhesivo o textil puedes considerar la cricut joy pequeñita si no es que necesitas más tamaño ahora bien si quieres introducirte en la papelería creativa además de personalizados pues considera la joy extra ya que además de cortar vinil puedes utilizar la función imprimir y cortar que es muy importante en el mundo de la papelería creativa y tú cuál escoges y 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